Hola. Vamos a ver un poquito así por encima esta magnífica herramienta para cambiar el tamaño de muchas imágenes al mismo tiempo. Es totalmente gratis. Descargamos el Xe, por ejemplo. La instalación no tiene misterio ni instala cosas ocultas. Cualquier duda que tenga me la comenta. Bien, ahora sigo yo. Vamos a ir a buscar el programa. Bueno, aquí tenemos el explorador de archivos. Vamos a ir a imágenes. Tengo aquí tres. Podemos arrastrar también a esta carpeta. Lo que hagamos en este programa se va a ver reflejado en el explorador norma de archivos. Voy a meter algunas imágenes más para el ejemplo. Señalamos todas, manteniendo el clic y el ratón pulsado. Botón derecho. Vamos a ir a herramientas. Conversión en lotes. En esta ventana de la derecha están las imágenes que van a ser modificadas. Aquí a la izquierda de esta ventana también tenemos un explorador y podemos agregar más. Por ejemplo, esta tutorial shot. Le doy a añadir y se me cambia la ventana de las que van a ser modificadas a la parte derecha. También puedo señalar varias. Le doy a añadir. O si quiere añadir todo, le doy a añadir todo. Es bastante fácil, intuitivo, no requiere mucha explicación. Aquí elegimos carpeta de salida. Si queremos renombrar los archivos. Por ejemplo, yo le voy a poner copias con el mismo tamaño. El formato de salida es importante. Por ejemplo, vamos a dejar JPG. Si queremos más calidad, vamos a ir a ajustes y ponemos ahí el 100%. La compresión la quitamos y también ganamos calidad. Vamos a OK. Vamos a ir a opciones avanzadas. Aquí es donde podemos cambiar el tamaño. Tenemos muchísimas opciones. No las vamos a ir viendo todas. Si no, el vídeo se hace muy largo. Pero bueno, tenemos por píxeles, por porcentaje. Tenemos aquí tamaño de papel predefinido. El tamaño de solo un lado. Vamos a ver la opción más común, que es en píxeles. Podemos escoger un tamaño estándar o manualmente aquí los podemos poner. Vamos a escoger 500 de ancho y también de alto, para que el ejemplo sea más claro, ya que van a ser imágenes cuadradas. Lo demás, si no tienen mucha idea, lo pueden dejar como viene. También podemos girar todas las imágenes al mismo tiempo. Recortar. Cambiar el color, el brillo, añadirle texto, marca de agua o incluso un borde. Son muchísimas opciones las que tiene este programa. Podemos ver una vista previa. Podemos pasar de una imagen a otra, de todas las que teníamos cargadas. Observen ahí que se ven ya todas cuadradas. Le damos a cerrar. Vamos a darle a aceptar y para proceder, le damos a convertir. Bueno, ya tenemos aquí la lista con el resumen de todo. Todo ok. Tenemos aquí la posibilidad de ver si hemos ganado o hemos perdido tamaño en cada imagen. Le damos a realizado. Se nos abre directamente donde se han guardado las imágenes. Todas cuadradas. Y bueno, así es como podemos cambiar tamaño de muchas imágenes al mismo tiempo. Muchísimas gracias por la visita. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!